La robótica es el futuro. ¿Cuántas veces habéis escuchado esta frase? ¿Y cuántas películas, libros, series, intentan aventurar cómo será ese futuro? ¿Robots, humanoides, cyborgs...? La realidad es que la robótica es el presente. Es una disciplina amplísima que lleva décadas presente en sectores como la industria y que actualmente, gracias a la capacidad que tiene para facilitar las tareas del día a día y mejorar nuestra capacidad de vida, se está colando en nuestra vida cotidiana. En la universidad hay grandes expertos en esta disciplina y algunos de ellos, como nuestra próxima ponente, Cecilia García, que es investigadora del Centro de Automática y Robótica y profesora en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial, han decidido dar un paso al frente y encontrar las formas de que toda esa tecnología y conocimiento que se genera aquí en la universidad tenga un impacto directo sobre nuestra vida. Y una de esas formas es Aura Innovative Robotics. Os pido, por favor, que le deis un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes. Gracias a la gente del programa Actu UPM por invitar a Aura el día de hoy. Poco puedo agregar a lo que ya han dicho mis compañeros antecesores. Y, vamos a ver, vengo a contarles que es Aura. No tengo intención de dar lecciones de emprendimiento porque Aura está constituida desde hace un año. Quiere decir que yo poco a poco, también a nivel personal y como empresa, vamos en este camino cosechando triunfos y derrotas, pero ahí vamos. Oficialmente la empresa la constituimos hace poco más de un año. Aura fue constituida en febrero de 2015. Tenemos año y pocos meses. Y si tengo que hacer un balance a día de hoy, diría que no nos va mal, a juzgar por la cifra que está en rojo. En este tiempo hemos logrado casi casi el medio millón de euros de inversión. ¿Qué hacemos? Nos acaba de presentar Borja demasiado bien, pero ¿qué hacemos dispositivos médicos basados en conceptos de robótica y automática, tanto a nivel software como hardware? La empresa tiene identidad propia y no solo llevamos una idea, sino dos en paralelo. Es decir, intentamos lanzar dos productos a mercado. Oye, ¿no te parece que es un poco difícil? Sí, es difícil lanzar uno, pues lanzar dos también es difícil. Pero nos hemos propuesto ese reto y no nos va mal. Uno de ellos es una plataforma de detección de enfermedades neurológicas y psiquiátricas, que poco tiene que ver con la robótica a priori, pero sí a nivel software es puramente un robot. Y lo segundo es una plataforma de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de miembro superior, donde ahí sí vais a ver un robot en todo su esplendor. A lo largo de este año de trabajo no solo hemos recogido dinero, sino además convenios, tanto en sanidad pública como en privada, que para nuestro entorno de desarrollo es fundamental. ¿Cuál es la ventaja competitiva de la empresa, no de nuestros productos? La ventaja competitiva como empresa es el equipo. En principio éramos seis socios hasta que entró nuestro socio inversor y tres perfiles claros. Hay un equipo de negocio liderado por nuestra SEO. Son los que hacen y planifican la estrategia de negocio de la empresa. Hay un equipo técnico donde involucra ramas de mecánica, electrónica y automática. Y hay un perfil científico dentro de la empresa donde estoy yo, que además soy doctora en robótica y automática, y soy el único miembro de la UPM que está dentro de la empresa. El siguiente miembro que veis allí es un doctor en neurociencia, es un médico vital en este equipo para desarrollar convenientemente el producto que intentamos lanzar al mercado. Entonces, ventaja competitiva de la empresa es el equipo multidisciplinar que hemos generado en este emprendimiento. No nos va mal, no nos va mal porque tenemos dinero, pero además no nos va mal porque nos empiezan a reconocer el trabajo. Algo que muchas veces yo he escuchado es que en el entorno científico la ciencia es muy dura. Es muy dura y el trabajo no se reconoce. En el entorno de la empresa el trabajo también es muy duro, pero el trabajo se reconoce. Y aquí tenéis una muestra. Los primeros en reconocernos como equipo fue ActuPM hace ya dos años, creo, 2014. Hemos recibido un premio nacional de innovación tecnológica. Tanto el Mineco como el NISA han confiado en este equipo y en nuestra propuesta de innovación. Nos ha premiado el MIT, hemos sido miembros o finalistas de Pasionie, una competición organizada por Accenture. Hemos estado en TEDx y además nos ha seleccionado la mayor aceleradora de healthcare mundial. Y estamos dentro de las 80 startups de innovación tecnológica en el sector médico a nivel mundial. No nos va mal. No solo tenemos dinero, sino que además todo esto indica que vamos por el buen camino. ¿Qué hacemos? Pues les he dicho al principio que hacemos dos productos. Uno es este. Es una plataforma de detección de enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Y a través de unas mediciones de los movimientos de los globos oculares, queremos obtener biomarcadores para enfermedades muy concretas y que desgraciadamente están muy a la orden del día. Hablamos del Parkinson, del Alzheimer, del autismo, del trastorno por déficit de atención, esquizofrenia, trastorno bipolar, etc. El producto que sale al mercado no es el producto que a mí me gusta, no es el producto que yo quiero. Yo soy un científico. Me encantaría infinitamente trabajar en el producto. El producto que sale al mercado es el producto que quiere el médico. El médico es el prescriptor, no es el que me va a comprar el producto. Pero él prescribe. Por tanto, yo saco al mercado el producto que él quiere. ¿Y qué quiere? Quiere un producto de bajo coste, portable y fácil de usar. Con esas tres palabras, siempre en mente a la hora de diseñar el producto es con el que hay que salir al mercado. Evidentemente, a quien me compra el producto le tengo que vender porque me lo quiere comprar. Porque ahorramos un 40% los costes sanitarios directos en el diagnóstico de estas patologías. Porque adelantamos en uno o dos años el diagnóstico de un Alzheimer, por ejemplo. Y nos planteamos objetivos a corto plazo, que aquí se habló perfectamente. Primero, aprobación de comités de éticas. Hay que hacer ensayos clínicos. Segundo, solicitamos una patente. Tercero, vamos ahora de cara al mercado CE. Paso a paso, objetivos claros, con una estrategia clara, tanto a nivel comercial como de desarrollo de la tecnología, poco a poco cumpliendo objetivos para salir al mercado. El siguiente producto que tenemos en la empresa, seguimos e insistimos en que vamos a sacar los dos, es ORTE, es un sistema robótico que ayuda en la rehabilitación del miembro superior. ¿Por qué el miembro superior? Pues porque del miembro inferior hay mucho. Queríamos ser diferentes, queríamos aportar algo distinto a lo que hay en el mercado. Y nuestra plataforma tiene un robot, ahí sí lo veis, es el que está sobre la silla, rehabilita el hombro y el codo, no rehabilitamos la mano. Y ese robot está unido a un software que realiza el modelado músculo esquelético del paciente y de la patología en concreto. De nuevo, no saco al mercado el producto que a mí me gustaría, saco al mercado el producto que quiere el mercado. ¿Y qué es lo que quiere el mercado? Pues un producto que sea adaptable al paciente y a la patología. Eso es lo que han pedido. Además, ofrece una herramienta de diagnóstico. El software en sí mismo o el modelado músculo esquelético es una herramienta de diagnóstico de las acciones del miembro superior. Permite hacer una rehabilitación a la carta. No es que pretendamos sustituir al fisio de ninguna manera y de hecho los fisios están encantados con este tipo de productos, pero sí que les ayudamos a mejorar y a hacer mejor su trabajo y a plantear terapias de rehabilitación para ese paciente en concreto, rehabilitando los músculos o los grupos musculares que necesita rehabilitar. De nuevo, no es el producto que quiero, es el producto que me han pedido. Bueno, fundamental, estamos con los dos productos muy por debajo de la competencia, ventaja competitiva del producto. La protección de esto es bajo secreto industrial, no nos hemos planteado patentar absolutamente nada y estamos también siguiendo todos los pasos para el mercado se ir y salir al mercado lo antes posible. Bueno, ¿por qué una startup? Yo soy funcionaria. Muy bien aquí hablo de los funcionarios. Yo soy funcionaria. Entonces, estoy en una zona muy de confort. Soy funcionaria, soy investigadora, voy a cobrar todos los meses, etc. Pero quería dar el siguiente paso, es decir, o encajono mi investigación, que veo que es útil, que está demandada, la encajono en un cajón, la meto en un cajón, o doy el siguiente paso y trato de llevar el producto al mercado, pero haciéndole caso al mercado, no haciéndole caso a lo que a mí me gustaría hacer. Creo que es una decisión personal excelente. El equipo, para mí, es fundamental. Cada uno en el equipo tiene que tener sus roles. Yo no tengo ni idea de negocio, no sé lo que es el EBITDA, no me interesa, no sé de Excel, no tengo ni idea. Para eso está la gente de negocio que lo hace. Yo confío en mi equipo, jamás voy a aprender y no voy a perder mi tiempo con eso. Confío en el equipo, ¿vale? En el equipo que está en ahora. Para la startup, mi mayor aportación no son mis conocimientos, sino es el tiempo que le puedo dedicar a la empresa y es la gestión del tiempo personal que hago. Me levanto a las 5 de la mañana, sábados y domingos, no tanto, pero me levanto a las 5 de la mañana y planifico mi día y sé, incluidos los atascos, qué hago, a qué hora, cuándo y todo. Para mí el tiempo es fundamental y es el mejor de mis recursos. Me he dado cuenta con esto de la empresa, es que me gusta competir. Soy muy competitiva. Puedo ganar, puedo perder, pero aquí se habló de fracaso, yo no contemplo el fracaso. Dicen que del fracaso se aprende y todo esto, yo no contemplo fracasar. Puedo perder, pero fracasar, no. Nunca. Contrariamente a lo que han dicho los señores que han estado aquí hace un momento. Yo no fracaso. Puedo perder, pero no fracasar. ¿Y por qué lo digo? Porque hay que tener esto, creo yo, en función del concepto del éxito. Es tanto lo que he aprendido, que aunque la empresa cerrara, creo que mis conclusiones serían tan positivas que sin duda, sin duda, no puedo decir que emprender, aunque cierre la empresa, haya sido un fracaso. No lo contemplo. Creo que incluso, siendo funcionaria y saliendo todas las mañanas a dar clases a mis alumnos, creo que aporto más ahora que hace cuatro años cuando era una investigadora que simplemente me dedicaba a publicar artículos. Entonces, creo que la dimensión del fracaso, quizás el concepto es diferente. Prefiero decir, evidentemente, que perdemos. Es decir, esta mañana nos han comunicado que hemos perdido en una competición fenomenal. Pero a ver, ¿por qué hemos perdido? Bueno, siguiente, nos vamos a volver a presentar y seguro que vamos a ganar. Y si no, siempre aprendemos. Pero fracasar depende del concepto del éxito que uno tenga. Y yo considero que en este camino que he emprendido, soy una persona que he tenido éxito a nivel personal. La empresa tiene una identidad propia. Yo escuchaba en ActuPM y en otras aceleradoras en las que hemos estado, muchos emprendedores, muchas experiencias. Y al final la experiencia es, o la empresa tiene una identidad propia. Todos me decían, céntrate en un producto, céntrate en una cosa. ¿Por qué? Si hago 45 cosas en paralelo desde hace 25 años. ¿Por qué tengo que centrarme en una? ¿Por qué? Que alguien me lo explique. ¿Por qué? La empresa saca dos productos a mercado con dos equipos técnicos que trabajan, un equipo de negocio que se mueve para colocarlos en mercado. Vamos en paralelo con dos productos y eso también nos da una cierta flexibilidad de pivotar. hacia un lado o hacia otro, en dependencia de lo que nos vayamos encontrando. Mi primera experiencia personal fue en ActuPM 2014. La idea con la que me presenté a ActuPM era de robótica. A lo largo del año de la ActuPM fuimos haciendo ciertos ensayos y yo misma llegué a la conclusión que robótica, España y mujer son, francamente, es un chiste de mal gusto. En España, para el concepto de robótica, ciborps, humanoides, no sé, la sociedad no está preparada. O sea, nosotros sí, porque yo tengo los robots en el ADN, pero de verdad, ¿pongo un robot en un centro comercial y la gente lo va a usar? Mi conclusión fue que no. Con esa idea nos presentamos a ActuPM, fuimos finalistas, no ganamos el ActuPM, pero nos sirvió para reflexionar. De momento, como sociedad, no estamos preparados, no somos Japón. En Japón hubiésemos tenido mucho éxito, en Estados Unidos incluso. Pero aquí, ahora mismo, ese producto, el que teníamos en mente, no digo que hay que descartarlo, digo que hay que aletargarlo. Todavía no estamos preparados. Y si la sociedad no está preparada, pues los inversores tampoco. Por lo tanto, hay que tener esa visión de la que se hablaba hace un momento, de saber dónde está la oportunidad de negocio, con qué producto voy a salir, y no con el producto que yo quiero, sino con el que me demandan y por el que me van a pagar. Nos dedicamos a tecnología médica. Y esto tiene pros y contras. Necesitamos inversión porque nuestros productos nos salen a... Pasamos ensayos clínicos, necesitamos dinero. Hasta dentro de unos años no estaremos en mercado. Nos hemos encontrado con que la fase regulatoria es compleja. Todo el mundo nos lo dice, pero hasta que no la sufres no te das cuenta de ello. Tenemos competencia. La competencia hay que respetarla, pero también hay que conocerla. Ellos están ahí en el mercado. Yo cada dos por tres reviso sus webs, veo qué hacen, porque me dan hasta envidia. Ellos están ahí, venden. Nosotros no, pero les tengo que conocer. Les conozco a fondo, tengo sus patentes, leo sus patentes, estudio sus patentes, veo qué producto ofrecen y trato de descubrir qué más hacen que no cuentan. Entonces hay que conocer muy bien a la competencia, que es lo que decían hace un momento, básicamente porque yo quiero machacarles. Entonces tengo que conocerles muy bien. Bueno, somos ingenieros y hacemos productos para los médicos. Los médicos y los ingenieros somos de galaxias distintas. Pero si quiero venderles algo, tengo que hablar el mismo idioma, mudarme a su mundo, saber qué es lo que quieren, mimarles, porque son los prescriptores de mi producto. Por tanto, tengo que diseñar el producto que ellos quieren. Eso implica o implicó en el equipo, pues que parte del equipo técnico, pues dominamos la jerga médica, más que la ingeniería, es decir, de anatomía sabemos, no voy a decir igual que un médico, pero sabemos mucho de anatomía. Hemos logrado entrar en su mundo, es fundamental hablar el mismo idioma. Hay que salir al mercado con un producto que genere dinero. Hemos montado una empresa porque básicamente lo que queremos es ganar dinero. No nos vamos a negar esto. Y el producto que genera dinero es el producto por el que el mercado me va a pagar, no es el producto que a mí me dé la gana sacar al mercado. Somos una empresa neotec. Hemos conseguido un proyecto neotec. Esto es muy bueno y me gusta decirlo, porque de 560 empresas que se han presentado en toda España, se han concedido la subvención de Neotec solamente a 56 y entre ellas estamos nosotros, con lo cual refuerza nuestra idea de que vamos por el buen camino. Y para finalizar, pues me gustaría decir que la empresa, a pesar de que tiene recursos, necesita más recursos. Las plataformas de crowdfunding son una buena opción y vamos a salir a crowdfunding en 2016 para obtener más dinero. En definitiva de eso se trata. Y no tengo nada más que decir. Muchas gracias a todos. Gracias.